¡Suscríbete! Primero quiero decirle, Sal. La niña, el niño, perdón, el niño está firmado por ti. Mire, hasta esto ha pasado. Yo no sé de dónde saca la firma, porque en realidad yo nunca me acudió a RENIEC. Lógicamente, ¿qué vas a mentir? Si es su mentirón. Yo no he firmado en RENIEC. De todo, mientes. Ahí está tu firma. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Que ya ha falsificado tu firma? Sí, he firmado la papeleta de salida, pero menos en RENIEC. Una oportunidad me fui RENIEC con ella. Víctor, lo que tú estás diciendo es que Edith habría falsificado tu firma en el RENIEC. La verdad que podría ser, porque en RENIEC, yo nunca he firmado en RENIEC. Nunca he firmado. Nunca he dado mi apellido, mi nombre completo. Pero es raro. Y tampoco no he respuesto a mi abuela. Es raro lo que dices, porque hay una sentencia. Hay una sentencia de 350 soles por parte del juez que tú tienes que pasarle a un niño, que en teoría tú ha firmado, pues si no el juez por algo de sentencia, ¿no? Andrea, por eso casualmente yo veo, si estoy aquí, gracias por tu apoyo, gracias al programa. Y si este apoyo, ¿por qué? Porque en realidad quiero saber la verdad. Y a base de eso, sí, antes de eso, yo siempre le he apoyado. Consta que ella... Dale con el apoyo. Pero escúchame, pues Víctor, dale con el apoyo. ¿Qué te he dicho? Que no hablamos de apoyo, hablamos de responsabilidad. No, Fíctor, porque toda la responsabilidad te he tenido yo. Ya, entonces, Díctor... Pero si es tu hijo, si es tu hijo, está bien, ¿ah? Yo no, yo nunca he dicho, no, no es mi hijo, no es mi hijo. Pero Víctor, escúchame, si no... Pero dudas, pues. Andrea, perdón. La duda, él nace por ese, por ese, por ese, dos cosas. Hagamos algo ya, primero, te voy a preguntar. Te quiero preguntar algo, Edith. ¿Tú estás segura de que es Víctor el papá de tu hijo? ¿Segura o tienes alguna duda por casualidad? No. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, y Víctor, ¿tú tienes los motivos? Ya, ya se los comentó, ¿no? Ya dijiste tus motivos. ¿Tú sientes, Víctor, que el niño es hijo tuyo? La verdad que sí. ¿Sí sientes? Siento que, que, que el niño no tiene la culpa. Y en realidad, el niño merece que tenga padre, de verdad, que tenga amor de padre, que tenga amor de madre. ¿Por qué? Porque la criatura no, no, no tiene ningún, ningún, ningún derecho de que esté sin, sin su padre, tal vez, ¿no? Y tú, y tú, y tú, más allá de la duda, ¿lo quieres? Eh, bueno, de querer, no, ¿por qué? Porque no lo estoy viviendo. No lo, no, 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 no lo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma, la misma razón de que... Pero, Víctor, hay muchos papás que no ven a sus hijos y no por eso los dejan de querer. Por eso, como le digo, Andrea, yo, la verdad que, yo, a pesar de todo eso, siempre he tenido ese respaldo de que, que siempre le he dado por la criatura. No, no es que no... Eso, tú ganes con lo mismo. Yo te estoy explicando que, finalmente, pero todo es dinero, pues. Hablamos del amor, de la cercanía, del vínculo, del abrazo, del acostarte con tu hijo, de estar en los mejores y en los peores momentos, cuando está enfermo, de estar presente en el nido, en el colegio, etcétera. Hay miles de motivos. Así es. Es más, en el día a día no necesariamente tiene que existir una fecha especial, es el día a día. Es el día a día. Si no, ¿cómo generas un vínculo con una persona? A ver, vamos ahora sí al resultado. El resultado yo lo tengo aquí. Así que hoy conoceremos la verdad de esta historia. Edith, Berta Mesa Aguilar, es la mamá, la mamá del niño. A ella también le tomo una muestra, para que no haya duda de nada. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Víctor, delgado, hacho. Víctor, delgado. Si es el padre. Eres el papá, no hay duda. Hasta el invento, la ridiculez de esa señora. ¿Me permite un momento hablar? Eso quería saber. Esa señora de su pareja.